Tú estás escuchando a DJ Tobar a través de YouTube Si sientes que te está gustando es porque DJ Tobar está tocando Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te aspiro de compra, mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese me voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, sin su calor Siento frío, siento calor El amor no tiene edad Aunque le pongan barreras Una chica como tú Que vuelve loco cualquiera Con tu forma de mirar Haces de mí lo que quieras Una mami como tú Que no sube a las estrellas Como una chica como tú Que no sube a las estrellas Linda, linda tú eres Qué bonito tu mirar Linda, linda tú eres Tu cuerpo me hace vibrar Linda, linda tú eres Que Dios te libere de mal Tu cuerpo me hace vibrar Con tu toque de cadera Estar contigo y disfrutar De un paisaje de novela Con una mami como tú Que no sube a las estrellas Que no sube a las estrellas Con una chica como tú Que no sube a las estrellas Linda, linda, linda tú eres Linda, linda tú eres Tu cuerpo me hace vibrar Linda, linda tú eres Linda, linda tú eres Linda, linda tú eres Que no sube a las estrellas Hoy le pido yo adiós, volverte a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos y podernos amar, donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrás separarte de mí Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrás separarte de mí Mi amor, 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 amor Siento que te quiero aunque no se puede ver, este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver, este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor, 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 amor Zacarías Ferreira, un cariño para ti Para ti Hoy yo recuerdo tu amor, como algo que fue muy grande Veniste todo de ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más, tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar, para vivir, nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida, la felicidad Cuando te besé, por primera vez, y la gente logró Con todas sus mentiras, separarte de mí Destrozando mi vida, hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar, porque nos merecemos Otra oportunidad, para irnos bien lejos Y podernos amar, donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador Desde mi tormento fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy, no te quiero encontrar En una carcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Se oyen rumores en las calles de que yo estoy andando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pari cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy, no te quiero encontrar Tú en una carcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Damas y caballeros Atención, mucha atención Ha llegado la hora perfecta De repente tú sueles mirar Quiero saber por qué de pronto tú lo ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo Por intruso ¿Sacaría su hermana? ¿Sacaría su hermana? Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo Por intruso Cuéntame Cuéntame ¿Cómo te ha ido En tu viajar Por ese mundo de amor Volverás Dije aquel día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad ¿Cómo estás? Sin un amigo Te has convencido Que yo tenía razón Es igual Vuelve conmigo Aún sigue vivo Tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Aún soñaba No sabía hacerte Ya lo sé Una voz Que dice Repetía Pero no valía Volverás Pero no valía Volverás Pero un nuevo día Volverás Cuéntame Cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame Cómo te ha ido No has conocido la felicidad Forzando tus defensas Con buena música Eres tan bonita Te quiero Siento mi alma Que de una dulce ilusión Está llena Y soy feliz así Y siento Que ha llegado A mi Corazón Lo que siempre Le había anhelado La luz del verdadero amor Si tú algún día Quieres olvidar Nuestro amor Yo no podré Estás en mi Corazón Que no te olvides Que sin medida Te quiere a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Que rico Que rico Que rico Que rico Hoy se Hoy se Te quiero 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 Sacarías Ferreira Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto, me puedo encasillar, me arrepiento Te he pasado a curar, no te he vuelto a ser infiel Deja tus celos, convínceme que no es orgullo Que no me amas y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Maldito sentimiento Maldito sentimiento Aunque sea con odio Aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Yo me quedo, amore, yo me quedo Yo me quedo, amore, yo me quedo, amore, yo me quedo Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo Y por más que intento olvidar no lo consigo Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Digo al mundo entero que jamás veré Aquellos ojos tristes que yo tanto amé Pero late en mi corazón enamorado Que habla siempre así Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Yo no sé más nada, solo amar y estar contigo Y por más que intento olvidar Y por más que intento olvidar no lo consigo Hoy daría yo la vida por no verte más Te lo juro por mi vida Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Digo al mundo entero que jamás veré No sé, no necesito Te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar Te lo juro por mi vida, quiero ya no apart' Pero mientras más amor te daba, tú indiferente me dabas la espalda, inventaba caricias nuevas. Pero eres una avispa disfrazada de abeja que no tiene corazón y yo, yo te amaba. Te di mi alma, toda mi vida, como agua del mar, que no tiene medida, pero no le deseo mal, aunque sé que ella es mala, todavía no le he podido olvidar. ¡Pacharte a mi mamá! Llegarías. Hoy se va. Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Porque puse en ti toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor. Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar. Hoy me toca llorar. Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar, tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor. Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va. Y voy sufriendo. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor, si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando. Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor, si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor. Loco de tristeza, hay un caridad. Si sientes que te está gustando, es porque DJ Todobar está tocando. Es medianoche en un cuarto, ella va a subir. Oigo sus pasos acercarse, veo la puerta abrir. Así vestido como carne, sabanas de azul, cortinas de seda, su cuerpo allí. Dormiendo en mi cuarto, me despierto con su sed. Me veo hablando con paredes, hasta el amanecer. Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel. Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven, me dices ven, yeah, 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 yeah. Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí. Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin. Dormiendo en mi cuarto, me despierto con su sed. Me veo hablando con paredes, hasta el amanecer. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos. Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, yeah, 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 yeah. Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno. Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno. 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 DJ Tobar A través de YouTube Si sientes que te está gustando